...y Castillo, es una defensa improvisada la de la América. Señoras y señores, inicia el partido en la cancha del Volcán. Lo abuchea de fea, forma el Volcán a Molina. La tira larga por el sector de la derecha, no hay fuera de lugar. Aquí viene la América, dentro del área Benítez, manda el pase. Llega Buzo, remate, palo, la manda, tiro de esquina. Se venía el primer gol de las Águilas de la América. Al minuto uno de acción, Víctor Manuel Hernández. Cuenta Danilillo, Danilillo con Lobos, esta es la de Tigres, filtra la pelota. Aquí viene Lucas Lobos y el topo Valenzuela le está dejando para que la pate Jiménez, la rebanó. Jiménez le queda a Damián dentro del área, aquí viene Damián. Línea final, sector de la izquierda, viene con el centro, el remate de Danilillo. La saca a Navarrete, a tiro de esquina. La puso de cabeza, Danilillo abajo, pegado al palo. Y Navarrete la manda a córner. Sergio Dí. También logró quitarse al topo Valenzuela. Corra, levanta la cabeza, Corra, le encuentra Chucho. Aquí viene Chucho, se quita uno, se quita Juninho. Y viene la barrida y lo manda a tiro de esquina. Juninho queda lesionado y tendido en el área grande, Víctor Manuel Hernández. Del muslo izquierdo, donde veo que se duele, parece que hay un contacto, obviamente no intencional, sino sobre la misma jugada. Muslo izquierdo, parte interna. Viene la pelota parada y el que marca Molines, Juninho. El remate, cabeza Chucho. Está con su gol. Gol. De la América. Remate de cabeza, que queda en el área chica. Nadie marcaba a Chucho Benítez, que con un taconazo la pasa por abajo de las piernas de palos. El América, el minuto 16, está ganando. Uno por cero los tigres en el volcán. Y luego viene el gol, ¿eh? Así es. Chucho la tiene, aquí viene el segundo del América, aquí viene Chucho, la baja, la controla, remata. La saca, la palma arriba, es impresionante. Era el gol, era el gol. Sector de la derecha, se viene la contra de Tigres. Empieza Tigres. Viene con el pase filtrado, la tiene Mancilla fuera del área, remata. Gol, gol, nada. Donde Castillo la manda largo y al pie exacto de Benítez. Empieza a atacar, tiene solamente un contrario. Da Bozo, Bozo se encierra, manda el centro atrás. Y en la media vuelta, gol. El árbitro marcó fuera de lugar. Camión Álvarez da la pelota al centro, intentan tirar, intentan tirar, abre por la izquierda. Centro, bueno, tiene la pelota, tiro, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De los Tigres. Gol, 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 gol. Hablando bien de él. Benítez, Benítez en el área. Benítez, centro. Tiro a las manos del arquero. Salvada grande que tuvo el equipo de Tigres. Palo se queda con la pelota. Tiró con la parte derecha. La tiene Danielinho. Solamente hay tres hombres en el ataque. Manda el centro. Y una chilena sensacional. Pero si te metes una chilena, te aplauden todo el estadio. Y si son ecuatorianas, te regresan de la selección. Centro, buena altura. El brinco de Danielinho. El repete. Lo salva de la meta. El equipo de la América. De atrás otro tiro por parte de Toledo. Y la paleta va por encima del travesaño. Víctor Maduro Hernández. Debe. Va a caer ese gol. El segundo. Y Cora. Sí, ya se estiró el partido. Y también veo un América peligroso en el contragolpe. Claro. ¡Danielinho! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Gol tocando la pelota, como sabe. Con la técnica que vuelve a los defensas. En lugar de esperar el tiro que todo el mundo espera. Iban a tocar la pelota de ese sector de tal manera que sorprende a todos. Y viene el coraje del jugador del equipo de Tigres. Que es este piloto. No, Danielinho. Que Danielinho levanta los brazos al cielo. Y le queda la satisfacción de colaborar para este gol. Que lo anota Víctor. ¡Mancilla! Que tuvo que ser vencido por la condición física. Si usted quiere. Tigres le dio una paseada. Avanza por la derecha el América. Buen centro, buena altura. Brinco de Vicente. ¡Tiro gol de la América! ¡Gol de la América! Un tiro de zurda que pasa por el área. De lado a lado. Y que viene a ser rematado a segundo palo. Cuando estábamos ya cantando el triunfo de Tigres en la Autónoma de Nuevo León. Por el dominio. Pero un pelotazo que viene por la punta derecha. Lo agarra de pierna zurda. Este formidable jugador que es... Renato González, Don Roberto. El partido político de Ferretti en la segunda. Se vio el día de hoy un Tigres con una respuesta que teníamos esperando a la torre. Señoras y señores, aquí termina el partido.